Contento hoy por la victoria y a nivel personal muy contento por la titularidad y el gol, ¿no? Sí, evidentemente. Está todo trabajado, hemos estado todo trabajando y en esto se demuestra, la verdad. Semanas sin tener minutos que tú consideres como para hacer algo, el otro día pocos minutos, dos semanas, tres semanas anteriores sin minutos, pero ahí se demuestra el trabajo que está haciendo el equipo. Que estamos todos a una y que cualquiera está capacitado para salir y demostrarlo. Hemos marcado uno, pero realmente ha podido ser tres. Sí, ya hemos estado viendo la imagen que se ve demasiado claro, que está un metro por atrás. Pero bueno, ya está. Son errores que, hombre, se podrían evitar un poco más porque aquí la verdad que se están viendo bastante, pero igual que los cometemos nosotros, los pueden cometer los árbitros también. ¿Cómo crees que te va a venir a ti a nivel motivacional el hacer el gol? Bien, lógicamente bien. Ya lo dije la otra vez, los delanteros vivimos de esto y lógicamente te incita a seguir trabajando, a seguir luchando, a seguir metiendo y a seguir luchando y remando todos juntos. ¿Cómo está el ambiente en el vestuario tras esta segunda victoria consecutiva y cinco partidos sin perder? Pues bien, muy contento sobre todo por lo que has comentado. Segunda victoria consecutiva que la llevábamos peleando muchísimo y pienso que la hemos merecido antes. Y bueno, se ha dado ahora, eso, cinco partidos sin derrota y se nota la buena racha del equipo. Hay que seguir. El ministro ha comentado que se alegra mucho de tu gol y que, pese a que dejarte fuera de la lista, como tú has comentado, no has bajado los brazos. ¿No ha estado la clave de esa concentración para no sentir parte? Por suerte o por desgracia, con el tema de las lesiones he pasado calvario y a mí mis padres me han enseñado a trabajar así y es lo que hay. No te pones, pues, hasta lo que esté en mi mano, lo que dependa de mí, trabajar día a día y seguir. Y lógicamente lo que él nos repite mucho, somos un barco, aquí no hay grietas, así que ni malas caras, ni malas actitudes, seguir trabajando y cuando esté el momento, demostrarlo. ¿Se ha cambiado en el equipo un poco? ¿Hay un cambio de cara tan grande al principio de temporada esta última racha? Algo ha tenido que cambiar, lógicamente, pero tampoco creo que haya algo específico que podamos nombrar. Pienso que ahora estamos aprovechando las oportunidades, que al principio nos costaba bastante más. Llegábamos, no entraba, llegábamos, no entraba, un larguero y ahora están entrando y estamos luego sabiendo llevar mejor los tiempos del partido. La verdad que nos meten un poco atrás, pero es normal con los primeros minutos que hacemos de ataque, es normal que luego llegue el cansancio, pero para mí lo estamos habiendo llevado bastante bien. Ahora llega el mercado de invierno, se estaba hablando aquí entre la afición que posiblemente le ha llegado a un delantero. ¿Hay ese miedo entre los hombres de arriba de una posible competencia? Eso es lo que te comento. Será lo que tenga que ser, lógicamente, y yo estoy puesto para el club, si se considera una cosa la acataré y fuera. Es lo que le he comentado a ella, seguir trabajando y lo que esté en mi mano, lo que dependa de mí, que no sea porque yo no haya estado preparado. Gracias.